¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que la banda de bandidos está borracha. Bueno, muy bien, pincha uva, muy bien. ¿E te crees tú? ¿E te crees tú, pincha uva? ¿Que no se te ha visto la jugadita? Día 6 de febrero, repito, día 6 de febrero, el señor, pincha uva, pone una denuncia en YouTube falsa. Como siempre, igual que hizo el amigo Copyright, una denuncia falsa, día 6 de febrero, día 6 de febrero. Entonces, imagino que vosotros, los que manejáis las nuevas tecnologías, seguramente que el señor Espartaco lo sabe muy bien. Yo no lo sé muy bien, en mi caso no lo sé muy bien, o si lo sé, lo que pasa es que siempre uso móviles, lo digo siempre, siempre uso teléfonos móviles. Ahora por aquí me estáis viendo, me estáis viendo, me estoy grabando con un teléfono móvil. No me estoy grabando con una cámara o con una megacámara. Eso no quiere decir que no las tenga. Eso quiere decir que para hacer 4 vídeos de humor, que es lo mío, hacer vídeos de humor, hacer vídeos de cachondeo, hacer lo que me da la gana. Dentro del mundo de las palomas o de la colombicultura. Otras veces hago vídeos de mamarrachadas, hago chorradas. Bueno, pues bien, os voy a explicar cómo empezó toda esta historia. Esta historia empezó hace 1, 2, 3, 4, 5. 5 añitos. Hace 5 años, bueno, empezaron con las restricciones que hay aquí en este momento, animalista de la caza y de tener perros y todo eso. Y como a mí todo me gusta, al por mayor, yo no puedo tener un perro. Yo tengo que tener los que tenía 30 o 40 perros. Y salir al monte con 30 o 40 perros. Pero no puedo, no me dejan. Las leyes vigentes, pues no me dejan. A partir de 2012, 2014, empezaron a apretarnos. O sea, hace 10 años empezaron a apretarnos, apretarnos, apretarnos. Y bueno, pues hasta no hace mucho, 3 años que ya cogí las últimas 6 perras y se las llevé a un amigo de Andorra. Lo visteis hace poco en unos vídeos. Cogí una perrita para tenerla como mascota, como capricho, enseñarla a cazar y bueno. No sabéis vosotros, no sabéis vosotros los problemas que tuve con la perra. Con la vecina del bloque de al lado, que si la perra dormía afuera, que si la tenía atada, que... Total, que cogí la perra y la llevé a Andorra. Allí está cazando. Es feliz y es donde tiene que estar. No en una terraza, menos en mi piso, en mi casa, en mi habitáculo, porque no me gustan los animales dentro de donde yo estoy. Dentro de donde yo estoy, no me gustan los animales. Los animales me gusta tenerlos siempre en el campo o en sitios, pero fuera de donde yo estoy, donde yo habito. Bien, dicho esto, el señor Pinchaúvas pone la denuncia el día 6 de febrero. Entonces, claro, esto es muy sencillo. Tú te vas a Gmail, te ves la notificación de YouTube, le haces la réplica, porque el vídeo no es de él, el vídeo no es de él, no hay absolutamente nada de él. Y bueno, pues a él le dan lo que le dieron al copyright, que él se ha callado la boca, pero le dieron lo que le dieron. Vale. Como yo el día 6 no miré, porque no voy a estar cada día con el teléfono mirando en Google a ver quién me denuncia el YouTube, porque vamos, eso sería ya de idiotas, pues sí, bueno, pues no lo mire. Porque me ocupa más tiempo Facebook que YouTube. Facebook es una plataforma que es más libre y puedes hacer más cosas. Bueno, pues en Facebook habrá unos 20 grupos que los ha hecho mi persona y como es normal, pues hago lo que me da la gana en Facebook. De momento. Hasta que no venga el día oscuro, que puede venir. Entonces, el día 20 denunció tres vídeos. El señor Pinchaugas. El día 20 denunció tres vídeos que no eran de él, que eran de humor y de cachondeo. Que no eran de él. Vamos. Y si leéis lo que puso en la denuncia, os morís de risa. Un día os los pondré. Os los pondré porque lo tengo aquí en el móvil. Haré captura y montaré un vídeo para reírme. Vale, pues el día 20 el señor metió tres. Al meter tres y la que había puesto, que era la de aviso, pues han cerrado el canal. Ese canal. Pero es que Youtube de estos con distintos Gmail tengo como 30 o 40 hechos con los móviles. Pinchaugas. No te enteras. No te enteras. Porque me estarás viendo. Me ves. Me ves. Me ves, ¿verdad? Y ves que pone el mismo nombre. Lo único que hay menos suscriptores en el canal Youtube. Mira, algo que me importa muy poco. Me importa muy poco Youtube. ¿Me entiendes, pinchaugas? Me importa muy poco. Pero bien, ahora ya se me va a importar Youtube. Ahora ya se me va a importar. Primero, lo primero de todo es que voy a ir a por vosotros. Mamarrachos. Hay tres mamarrachos. Al señor Espartaco lo vamos a dejar aparte. Es un señor. No lo conozco. No me interesa conocerlo. No quiero conocerlo. Pero tiene tanta categoría Espartaco. Tiene tanta categoría el Youtuber Espartaco que aunque yo le haga un vídeo de humor como le he hecho cientos y miles el Youtuber Espartaco no me va a poner una denuncia en Youtube. Porque es un español de verdad. Que entiende lo que es humor. Entiende lo que es sarcasmo dentro del mundo de la paloma. Cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Lo que es de rastreros lo que es de rastreros ¿Me estás escuchando pincha uvas? Rastrero. Lo que es de rastrero es coger y poner una denuncia falsa. Igual que hizo el señor Copyright. ¿Por qué? Porque pensabais que yo era el borrachito Don Simón. Era el borrachito Don Simón. Bueno, y esto viene al caso de que, bueno, eso, cinco años, pues hice un grupo. ¿Por qué hice un grupo? Pues hice un grupo porque resulta que al dejar el tema de la caza más o menos, pum pum, pues otra vez bajé a al puerto de Santa María que tengo grandes amistades. una visita fugaz de familia y me encontré con un chaval de Jerez y, bueno, yo tenía un palomito en casa, un granadino, ya lo he dicho muchas veces, un granadino blanco, siempre lo tenía en el terrado de casa desde que los dejé. Tenía ese granadino, se murió y nada, me llenó un saco de palomos. A la mañana siguiente, antes de las doce de irme, estuvimos hablando de palomos con el chaval este y seguimos la amistad, o sea, y cuando me vine me metió en el maletero del coche, me metió un saco textual, un saco lleno de palomos y palomas de Jerez, de los cogidos y de los que criaba él, yo no lo sé, guapísimos, unos negros, aún tengo alguna cosa de esas ligas, de eso hace, pues, pues cuatro años, cinco años, no hace más y, bueno, pues entonces, un gran problema, no encontraba cajones, tuve que hacerme cajones, donde los meto, ya sabéis y, bueno, pues se me ocurrió empezar a hacer vídeos pero en este grupo que os digo que se llama El Palomo Ladrón, que lo lleva un chico de Castellón, en ese momento en España, hace cinco años, era el grupo español más grande de suscriptores del mundo de las palomas, muchos españoles y muchos de cubanos y de Miami estábamos en ese grupo, yo me salí, años después, yo tenía ya mi grupo y ya está, bueno, el rebujito, el grupo rebujito, pues éramos, llegamos a ser ochocientos, nada, un nada, ese, un nada, pero nos lo pasábamos muy bien hasta que entraron ocho o nueve desgraciados a tocar los cojones. Bueno, pues de esos desgraciados, de esos desgraciados, no queda ni uno en las redes sociales, ni el Bacín Colorado, ni el Come Culebras, ni el Moro, como le decíamos al Moro, el Moro era, voy a decir el chico, el tío muy grande, pesado, un malagueño, tres mil kilos, y otros personajes varios que había, había otros personajes y nos divertíamos con ellos, nos reíamos, nos reíamos, esos ochocientos, quitando esos diez, en el rebujito Humor Palomero, grupo Facebook, no lo pasamos bien. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió hacer un personaje en el huerto, aquí al lado, donde tengo la huerta, con los cartones de Don Simón, todos lo sabéis, ya me conocéis por eso y empecé a hacer vídeos pues con mi cartoncito de Don Simón, con mi historia. Y todos estos trolls asquerosos, tú el primero, tú el primero, querido pincha uvas, entraste con la caballería y va, que me he ofendido, que tal, que igual, que tú no vas a monetizar el canal, que va, escribiendo ahí. Está escrito, está escrito, está escrito por algo muy sencillo, porque si yo le doy a ese gmail, no puedo entrar en YouTube, pero ese gmail existe y me sale todo, 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 lo del primer rebujito palomero y tú estás ahí. Y un montón de perfiles falsos diciendo lo indecible, pero bueno, es que el personaje era ese, no pasa nada, por eso yo no contestaba mal a nadie, por eso yo no le decía nada a nadie y aguantaba pues el chaparrón, normal, si el personaje era ese, os lo tragasteis, os lo comisteis, porque sois tontos, sois tontos y nada, pues habéis seguido con la enquina, con la rabia, con los haters, con los odiadores y este pincha uvas es el odiador más grande que hay, porque solo quiere ser él, solo quiere ser él, se meten con Espartaco, Espartaco os da 40.000 vueltas a vosotros y que coste que yo no lo conozco, lo conozco de los vídeos, me los como todos, me los trago todos, ¿por qué? porque dice cosas, entre otras, dice cosas que aunque uno puede saber de animales, muchas veces dice cosas interesantes que dices, bueno, pues está bien lo que ha dicho Espartaco, otras veces no, otras veces pues como todos, pues dice algo para rellenar contenido, pero sí que hubo algo muy importante que dijo una vez y es que él si hacía vídeos o hacía cursos era para ganar dinero, yo pensé, digo, mira el pamplina este que quiere ganar dinero con YouTube y con Facebook, no, no, la verdad es que Espartaco me dio una lección de vida, me dio una lección de vida, algo que en su momento, hace tres años, tenía que haber hecho yo, ir de cara a sacarle dineros a esta mierda, lo tenía que haber hecho, no lo hice, ahora lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer, dentro del contexto que estamos hablando, que es el pincha uvas, te voy a decir una cosa, pero no te lo voy a decir en este vídeo, porque se va a hacer muy largo, o sea que lo corto y ahora te lo digo, hasta ahora amigos, voy a subir el vídeo sin tunear ni nada, tal cual, hasta ahora, pero se va a hacer muy largo y entonces, bueno, pues cuesta mucho de verlo, ahora os hago el vídeo, hasta luego.